Seguimos de vacaciones en MUHLG de Baja California Sur, este es el día 2, estamos en Playa Los Cocos. Allá atrás hay una tormenta, a ver si nos toca que empiece a llover aquí, pero parece que se va retirando. Y esta es Playa Los Cocos, segunda playa. Menos gente que la playa del Coyote, aparte que es lunes. Vamos a ver qué podemos encontrar aquí en la playa y si podemos sacar muchas más almejas. Playa Los Cocos Estas son las almejas que alcanzamos a sacar ahorita, mi hermano y yo. Pata de Mula, Chocolata y esta ¿cómo se le llama? No sé cómo se llama. Rosada. No le gusta tu papá esta, pero... Otra pata de Mula. ¡Ay, qué rica! ¡Ah, pura pata de Mula! Aquí encontramos un poquito más. Vamos a abrir esta almeja, que no es como las otras, no tiene como que el caminito bien, bien marcado de donde se puede meter el cuchillo, es mucho más difícil de abrir. Entonces se va para del lado suficiente. Vamos a hacer para esta, que rasparla un poquito. Ya se hace como la entrada. Ya se hace la entrada, se marca ya bien la entrada de la almeja. Ahora sí, ya la ponemos en la piedra o en la tabla. Venjamos con cuidado, vamos a empujar y ya. Le damos presión y... Listo. Así abrimos la almeja. Muy bien, ahora vamos a abrir la Chocolata, que es prácticamente la más fácil de abrir, porque esta sí tiene marcado su caminito de donde se debe de abrir. Vamos a ponerla, a ver si puedo hacerlo con una mano. Ahí está. Prácticamente, pues es poner el cuchillo aquí. Vamos a dejar la cámara. Y... Presionar, casi, casi ya entra el cuchillo solo. Y ya nada más es... Con la mano bajar y un pequeño golpecito a la piedra. Y ya con eso se abre. ¡Hasta luego! ¡Hasta luego! Va a dar la cara. Y ya con ça. Ya fo, la llame. No, ya sí. Si... No, ya sí. ¡Gracias!